El sol. El sol es nuestro principal aliado, la principal fuente de salud. Y es una lástima que los profesionales médicos muchas veces no nos digan cómo tomar el sol o los beneficios reales que tiene tomar el sol. Hoy vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con toda una experta en higienismo, monitora de calidad de vida, a ella la conocéis muy bien, es Marialena Miura. Marialena, bienvenida. Hola, Alex. Hola. A ti no te hace falta que te digan que el sol tiene muchos beneficios, porque tú cada día religiosamente por las mañanas vas a tomar el sol. Sí, claro. Es que tenemos que ponernos al sol. ¿Por qué? Porque somos seres solares. Nosotros vivimos al ritmo del sol. Antiguamente se veneraba el sol, porque astrológicamente es el astro principal, es el que marca todas las pautas. Si te vas a hacer una carta, tenés que saber dónde está tu sol. Es importantísimo saber el potencial que da el sol. Pero tenemos que considerar que nosotros somos seres solares y necesitamos alimentarnos. Es más, hay seres humanos que solo miran el sol, no comen, no beben, nada. Bueno, el sol es nuestro alimento principal. La fuente de vitamina B que nosotros necesitamos y que tenemos que profundizar nuestra relación con el sol. O sea, tiene que ser a diario. Así como respirás, tenés que tomar sol. Pero el problema de esta manera es que mucha gente dice, sí, tomar el sol es bueno, pero cuidado a qué horas del día se toma el sol porque es un factor cancerígeno también. El sol solo afecta a los cuerpos ácidos, pero aparte lo que necesitamos son 20 minutos de sol diario. O sea, yo normalmente, no importa el horario, mínimo 20 minutos estoy expuesta al sol, pero también después salgo a caminar, me expongo al sol. Y hay que exponerse todos al sol. Pero nosotros necesitamos una cantidad de vitamina D que nos permita establecer nuestra vida y darle energía a la vida. ¿Por qué es tan importante, Marilena, la vitamina D? ¿Para qué nos ayuda la vitamina D? Para vivir. Entonces yo vengo a contarte la parte estatológica de la entrevista de hoy. Bueno, preparamos. Porque nosotros venimos de toda una fantasía, de un mundo de mentira absoluta, que hay que empezar a ver la realidad y ver cómo podemos trabajar esa realidad para hacer nosotros realmente sanos, alegres, felices, divertidos, prósperos y agradecidos. Todo eso junto viene en un paquete que para eso tenés que sentir tu cuerpo. ¿Por qué estás vivo, Alex? Yo creo que estoy vivo porque tengo ilusión por la vida por lo que hago. La ilusión me alimenta. Sí, pero estás vivo porque tenés un cuerpo. Bueno, pero no. El cuerpo es la vida. Sí. Si nosotros cuidamos el cuerpo, cuidamos la vida. Bien. Y hay maneras y maneras de cuidar el cuerpo. Yo te voy a dar una receta que sirve. Cómo el sol sirve, incluso sirve como desparasitante, pero también es una importante fuente de energía. Que en esta práctica los españoles han sido pioneros en el mundo. Que es tomar sol en el ano. Tomar sol en el ano. Claro. Y los españoles somos los pioneros en esto. Sí, sí, totalmente. Tú tomas el sol en el ano. Claro. ¿Y cómo lo haces? Segundos. Yo prefiero la posición boca abajo, con la cola parada. Son segundos nada más. Pero los españoles dicen que hay que levantar las piernas. Hay muchísima información sobre el tema, pero fundamentalmente tenemos que saber que segundos a diario nos permite un brillo especial en los ojos, nos relaja a todos. Incluso sentimos una energía muy especial. Es realmente una técnica milenaria que ya los médicos de distintas fuentes procursoras, desde Paracelso hasta los médicos chinos antiguos, hablaban de la importancia de exponer el ano al sol segundos por día. Es como una fuente inagotable de energía. Es decir, yo me pongo, por ejemplo, una horcajada o cabeza abajo durante unos segundos, unos 30 segundos, un minuto, todo mucho, no más. ¿Y eso qué ventajas tiene para mí? Dices, se te nota en el brillo de los ojos, pero ¿qué más? ¿En qué más notamos las ventajas? Te relaja, sentís una energía desbordante, pero a su vez estás relajado. Todas estas prácticas que tienen que ver de nuestra relación con el sol es súper importante profundizarlas, porque nosotros tenemos que hacer como rutina. ¿Cuánto hace que no te sentís así totalmente? De decir, a ver, cómo está latiendo mi corazón, cuántas pulsaciones tengo, cómo está mi piel. Eso lo tenemos que hacer a diario. Es una rutina que nos llena de energía, pero también nos da tranquilidad y armonía. Porque cuando vos sabés que tu cuerpo está bien, todo funciona regio. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que estamos vivos porque tenemos un cuerpo. Si no cuidamos el cuerpo, no estamos cuidando la vida. Y realmente hay que moverse del lugar en que estamos. Este momento es muy válido el moverse, hay que moverse. ¿Cómo te mueves? Depende de las circunstancias. Fíjese te dicen, bueno, yo estoy confinado, no importa, movete igual. ¿Te puedes mover por casa? Puedes poner un tutorial, ya sea que sea yoga, que quieras hacer un movimiento cardio, lo que quieras hacer, en este momento tenés todas las herramientas para hacerlo. Porque el moverte, el mover los músculos, el mover el cuerpo, el trabajar contigo, crea una relación muy especial. Porque en este momento la energía de la violencia está, pero esa violencia es creatividad mal canalizada, canaliza la bien y crea. Que crea una nueva vida. En este momento vas a escuchar todo tipo de información sobre los que se están muriendo. Acá te vamos a contar cómo vivir. Vamos a contar los que viven. Según datos estadísticos, hay 6.700 millones de personas en todo el mundo que están sanas, que no están al menos contagiadas por nuestro amigo. Bueno, entonces a todos ellos les vamos a decir que trabajen su resistencia. Que reinventen la vida. La vida va cambiando. La energía que hay en este momento es de cambio, de cambio, de cambio. O sea, todo lo que se cae es lo que está mal. Entonces, si tenés alguna patología, empecé a ayunar. ¿Cómo tenés que hacer? Todo el mundo me pregunta, ¿y cómo hago para ayunar? Hacerlo. Es como caminar. O sea, ¿cómo haces para comer? Bueno, no lo hagas, no comas más. O sea, en vez de, ¿cómo dejas de tomar una pastilla? No te la pones más en la boca. Las cosas son así, hay que hacerlas. No hay tibios. Yo porque de a poquito, no. ¿Cómo empezaste a tomar una pastilla? Poniéndote, bueno, no te la pongas más. ¿Cómo empezás a entrenar? Ponete un tutorial y hacerlo. Porque realmente tenemos posibilidades mágicas en este momento de subirnos a la energía que hay. Pero la energía que hay, para poder manejar esa energía, tenemos que en nuestras casas hacer un altar. Ese altar es al cuerpo. Es lo más sagrado que tenemos. ¿Y sabes qué? ¿Por qué vengo, me expongo y me veo? Porque soy una vieja, requetevieja, que para verme como me veo, no pasé por un quirófano. Pasé por una frutería. Qué bueno. Porque el cuerpo siempre es reciclable. Hay que decirlo. El cuerpo siempre se puede reciclar. Es el elemento más reciclable. Nunca es tarde para el cuerpo. No. Si estoy yo así, con la cantidad de años que tengo. Para mí es una gracia. Todo el mundo dice, ¿por qué me decís que soy vieja? ¿Por qué en la realidad soy requetevieja? Pero soy la nueva generación de ancianos. Que los nietos buscan el casco y el mat para pasarme a buscar para ir a hacer yoga. Es así. Mi nieta sabe, puede hablar conmigo de disciplinas de entrenamiento. Porque es así. Ese es el tema. O sea, las abuelas tenemos que estar sanas, fuertes, vigorosas, para que vean por dónde es el camino. El camino. El camino es el de la salud. Metete contigo. Es lo más difícil que hay en el mundo, sí, pero metete contigo. Tenía una disciplina. Trabajá la resistencia a... Es mucha la resistencia que tenemos. Porque vivimos en un mundo de Papá Noel, los Reyes Magos, todas esas mentiras. No, la realidad es que hay una sola. Hay una sola. Estás vivo porque tenés un cuerpo. Y ese cuerpo es llevarlo a la máxima expresión de bienestar. Si estás vivo porque tenés un cuerpo, si cuidas tu cuerpo, cuidas la vida. Pero hay una cosa, Marilena, que somos seres gregarios, ¿no? Nos gusta relacionarnos con los demás, tener vida social. Y una manera de relacionarnos es a través de la comida. Y cuando uno hace celebraciones con la familia o sale con los amigos, pues ya se sabe, ¿no? Pues un par de cervecitas, que se la tapita. Claro, es decir, si vamos a hacer una celebración con la familia, pues unos dulces también. Es decir, eso es una manera que tenemos de relacionarnos. Es parte de la mentira, Armada. Es parte de la mentira. Claro. Vos tenés que desaprender todo lo que aprendiste y aprender de los jóvenes. desaprendí todo. Desaprendí todo. Porque todo lo que traemos nosotros no sirve para este mundo. Ellos tienen una inmediatez, tienen una relación con la tecnología que nos deja en otro espacio. Pero no nos quedemos en el espacio de observación. Movete de ese espacio y sé parte del tema. Porque es lo que hay, es lo que viene. O sea, yo bendigo esta comunicación que hemos logrado. Porque gracias a la tecnología yo puedo estar en contacto con mi hija de Argentina, con mis nietos. Es parte del bienestar poder disfrutar de la tecnología y esa tecnología te da la posibilidad de pensar qué quieres hacer y lograrlo. Porque te pasa la información. El gran desafío es cómo vivís con vos. Cómo estás contigo. Ese es el gran desafío. Fíjate que yo cuando hablamos del tema de hoy te decía es un tema escatológico. Porque nosotros tenemos que ver que nos tenemos que cuidar. Tanto la boca como el ano son las dos puntas del aparato digestivo que gracias a su función mantiene todo el resto del cuerpo. Pero fíjate cómo somos que hablamos del ano. Maralena y ya nos sale una risita, ¿no? Y sí. Te da como una cosita. Nos da como una risita. Y sí, todos tenemos ano. Entonces tenés que ver cómo lo tenés que mantener. Tenés que aceitarte todos los días. Así como te aceitas la cara, así como te tenés que aceitar todo el cuerpo, también te tenés que aceitar el ano. ¿Y con qué aceite? Con el mejor. ¿Aceite de oliva virgen? Yo tengo acá un óleo supremo. Mira. Quizás tenemos que hacer alguna demostración en directo. Un momento, a ver. Vamos. Esto. O sea, aceite, es aceite de oliva virgen, ¿no? No, es un óleo supremo, mirad. Óleo supremo. Saca de acá. Oh, qué bien huele. No sé. Así van a oler tus partes cuando te pongas eso. Hacemos una demostración. Sí. Pero después, fuera de cámaras. Victoria decía, sí, sí, sí. que no conozca. Qué bueno. Entonces, yo me aceito con esto todos los días. A la noche, a la mañana, o cuando sea. Lo mejor es, cuanto más ves este aceite, es mejor. Es que lo es más rico. Es muy rico. ¿Pero qué lleva este aceite? ¿Cómo se hace este aceite? Son 14 distintos aceites vegetales con aceites esenciales. ¿Y dónde lo consigo esto, Maralina? Y esto lo tengo yo. Y lo venden mis hijos. Qué bien. Entonces, yo, por ejemplo, si llaman a ese teléfono que hay en pantalla o envían un mensaje, eso lo podéis enviar a casa. Es un óleo supremo. Óleo supremo. Es el nombre que le pusimos. Y con eso me aceito el ano. Sí. ¿El ano por dentro o por fuera? Claro, ¿cómo se aceita? Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Sí. Es muy importante porque todo el tiempo está en contacto con las acideces. Y nosotros tenemos que valorar todas nuestras partes que son esenciales. O sea, tiene que estar dispuesto a ser usado. Fíjate que te tenés que limpiar los dientes, tenés que estar... Pero, ¿cómo estás con vos mismo? Tenés que saber. Porque, viste que hay una de los comentarios, por ejemplo, en inglés, dicen que lo peor que te puede pasar es un grano en el culo. ¿Sí? Bueno, porque sí, porque tiene que estar bien. Porque tiene que estar... Inmaculado. Claro. Porque es nuestra fuente de eliminación y nosotros tenemos que sacarnos todo de encima. ¿Con vello o sin vello? Porque aquí también hay polémica. Siempre natural. Natural. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nada de depilación. No, porque ¿por qué le vas a hacer daño? Si fija, tienen una función. Todo tiene una función. Pero si vos te cepillas, bien cepillado, en tres años no tenés vello en las piernas, no tenés vello en los brazos, sino... Mirá. Mirá qué pielcita. Cepillada. Las manos brillan. La piel brilla. ¿Y todo esto qué es? Es la certeza de que me ocupo del cuerpo. Si no te ocupás, o sea, te tenés que ocupar dedicarte dos horas al día para ti. Hay que sacar ese tiempo de donde sea. Es fácil sacar el tiempo si nos lo proponemos. ¿Qué significan esas dos horas? 22 horas de bienestar. Si vos no te ocupás del cuerpo, el cuerpo te va a llamar la atención y te vas a tener que ocupar mucho más. En realidad, esas 22 horas no las vas a pasar bien. Y en esas dos horas, por ejemplo, Mariana, ¿qué hacemos? Salimos a pasear, que no es del sol, hacemos también un poco de deporte, caminar, nos aceitamos, por ejemplo, el ano, no nos cepillamos. Tenés que cepillarte, bañarte y después aceitarte entero. Después, cuando te aceitas, también las orejas, atrás de las orejas, las axilas, el ombligo, el ano, la vagina, en tu caso, los testículos y el pene, hay que aceitarlos porque necesitan una lubricación extra. ¿Y qué estamos haciendo? Colaborando con la piel. ¿Qué es la piel? El órgano más grande del cuerpo. Así como el sol es el astro principal del sistema, del sistema corpóreo, el órgano más grande es la piel. Si vos tenés bien la piel, ya el órgano más grande está bien. El que sigue cuál es el hígado, limpiálo. Si tenés la piel y el hígado, ya viene muy bien todo el resto. Digamos que es la base, ¿no? La piel y la limpieza hepática de lo que hemos hablado tantas veces, cuidar la piel, cuidar el hígado y el otro ya viene por añadido, por añadidura, digamos. Claro, claro, porque cuando los órganos más importantes están bien, ayuda en la función del resto. Pero el cepillado es para sacar las células muertas. Entonces, te tenés que cepillar todos los días, todo, todas tus partes, absolutamente todo, desde los pies hasta el pelo, todo. Y después de eso, tenés que bañarte. Y siempre me preguntan, ¿con qué me baño? con agua. Y yo me quedé, bueno, si querés jabón, si te bañas todos los días, ¿para qué te vas a estar poniendo jabón? Si lo que haces con el jabón es sacar una parte de la piel que tiene que estar. Es muy rico. Es que huele, es una maravilla esto. Te voy a encargar unos cuantos para regalar también a la familia. Nos aceitaremos el ano en familia. Pero sí. Mira, por ejemplo, la celebración de Navidad, para las fiestas de Navidad, en vez de tantas comidas y dulces y alcohol, quedamos todos y nos aceitamos el ano. Muy bien. Toda la familia. La familia que se aceita el ano unida jamás será vencida. Muy bien. Ahí lo tenemos. Objetivo para estas fiestas. Pero hay gente que nos está preguntando cómo tomar el sol. Bueno, tú lo explicabas. Es decir, por ejemplo, salimos a caminar. Hay un problema que a mí a veces me pasa cuando veo que el día está nublado, que no hay mucho sol. Pero, ¿ahí cómo se puede tomar el sol? Bueno, si está nublado no podés tomar sol. Claro. No, te lo juro. Pero aprovecha todos los días de sol y es un minuto, unos segundos de intimidad contigo mismo. Que te vas a dar cuenta que es como tomar conciencia, ¿viste? Que todo el mundo dice ¡Ay, sí! En el fondo es como una iluminación. El sol te ilumina. Claro. Tus partes oscuras, que es lo que tenemos que trabajar todos, la sombra. O sea, nosotros, ¿cómo nos llevamos con nosotros mismos? Porque nosotros tenemos sombras, tenemos partes muy oscuras, pero si prendés la luz, se ilumina todo. ¿Cómo podés hacer para trabajar tu parte oscura? Ponete a bailar con una lámpara atrás y hace bailar tu sombra. ¿Viste? A buen ritmo. Es un trabajo psicológico maravilloso. Eso está muy bien. ¿Sí? Hace bailar tu sombra. Eso no había ocurrido nunca. Con buen ritmo. Que te acostumbres a ella. La sombra hace lo que vos dispongas que haga y que te guste como baila. Te tenés que gustar, Alex. Tenés que estar agradecido. Mirá qué bueno. Porque si no estás agradecido de tu cuerpo, no estás agradecido de la vida. Cierto. ¿Sí? Sea lo que sea, como sea el cuerpo, hay que llevarlo a su máxima expresión de bienestar. Y ese es el gran desafío. Nosotros tenemos tres funciones voluntarias que condicionan todo el resto. Pero yo creo que hay una más. Que es cómo compras las cosas. Lo que compras, cómo te lo comes, cómo lo masticás y cómo lo tragás, condiciona el resto de todo. Y hay como una onda que te dicen, ay, sí, pero yo quiero un permitido. Si vos querés envenenarte, hacelo todas las veces que quieras. Hay cola para envenenarse. Todos los lugares de envenenamiento hay cola. Hay overbooking. Sí, sí, es cierto. Pero lo más importante es que la cola te la cuides. ¿Sí? Que no vayas a hacer cola afuera sino que te cuides tu cola que tiene mucho que ver con vos. Porque estos son los momentos donde Plutón se puso directo. Y Plutón directo saca todo lo que está mal, todo. Sácalo vos con un laxante y no esperes que te lo saque la vida. Sácatelas, así es, del cuerpo. Si en algún momento tenés por distintas circunstancias has comido algo que no está bien dentro de los parámetros de tu alimentación, al otro día ayuná. Ayuná. El ayuno es la manera que tiene el cuerpo de regenerarse todo. Le permitimos, ya que no tiene que digerir, se puede reconstruir. Mira, es todo en esencia es una sola cosa. ¿Qué haces con el amor en tu vida? Ejercés el amor, te vinculás de amor a amor. Tenemos que vivir como los perros. ¿Viste qué hacen los perros? Ven a alguien que quiere, se mueven la cola y se mueven todos y se les nota que está en la alegría. Bueno, nosotros tenemos que vivir así. Cuando vemos a alguien demostrarle qué lindo que es verte, me encanta verte, Alex. Lo mismo te digo, María Elena, es una alegría verte, es una alegría también estar con vosotros y es una lástima que no sintamos esa alegría las 24 horas porque se puede sentir cuál es el problema, yo lo entiendo, es decir, si te levantas por la mañana, escuchas la radio, no hace más que oír que si hay muertos, contagiados, no sé qué, que también dicen no, es que hay gente que está perdiendo el trabajo y cada vez es peor. O sea, los medios de comunicación, los medios de comunicación masiva o desinformación masiva, ¿qué es lo que hacen? Te hacen creer que estás en decadencia, o sea, te hacen creer que tu cuerpo es decadente, que tú eres decadente, que no tienes ningún poder, que eres una víctima del sistema, en este caso de un virus o del que sea, da igual, eres una víctima y por lo tanto no puedes hacer absolutamente nada, eres impotente y decadente, eso que transmiten los medios, pues le tienes que dar la vuelta y María Elena es el camino, es un ejemplo, por eso es una luz de esperanza porque vemos que el cuerpo es reciclable. Ya os mostramos en su día, sobre todo en el primer programa que hicimos con ella las fotos de cuando era más joven y está muchísimo más reluciente, se le ve más joven con mucho más brillo ahora que quizá hace 20 años. Todo es reciclable, el cuerpo es reciclable, siempre hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza y esto lo hemos demostrado en el programa, María Elena es el ejemplo de ello y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a ver programas o ver a personas, seguir a personas que realmente nos hagan creer que la vida merece la pena, que nos podemos ilusionar continuamente, que podemos vivir en la alegría de que nuestro cuerpo no es decadente ni mucho menos. Señores, señoras, no vivimos en decadencia, no estamos en una decadencia, no somos víctimas de nada, somos nuestros jefes, tenemos el poder si nos da la gana. Ahora, es lo que dice María Elena, disciplina. Si tú quieres conquistar el mundo, antes conquístate a ti para conquistarse uno mismo hay que tener disciplina. Tenés que elegir entre vivir a cargo o sobrevivir la carga. Muy bien. Porque tenés que vivir a cargo de tu cuerpo, tenés que llevarlo a la máxima expresión. Alex, te prometo que la próxima vez que venga te voy a contar cómo estar a cargo de tu cuerpo. Qué bien. Son tantas las cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos tanto, 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 que nunca termina la rutina. Todas las veces podés ir incorporando algo. Un día te ocupás de los pies, otros días te ocupás. Por ejemplo, te prometo que en el próximo programa que venga te voy a hablar de cómo hacernos máscaras con los mismos productos que hacemos ensalada o desayunamos a hacernos máscaras faciales. Genial. Pues espero que no haces ese programa y antes también explícame porque yo os voy a decir yo llevo dos semanitas que estoy aquí prácticamente literalmente encerrado en el estudio haciendo programas, grabando, haciendo talleres, cursos y llevo un par de días, tres días que no duermo muy bien hay que decirlo. Pues yo se lo expliqué a Maralena y que me ha traído unas hierbas y el regalo. Hierbas auténticamente medicinales. Esto es lavanda. Lavanda. Y eso es para dormir mejor. Es para dormir mejor y lo tienes que poner cerca de donde está tu cabeza. En la almohada, bajo la almohada, al costado. Y este es el otro secreto para descansar. Pero esto no solamente te ayuda también a descansar sino que recuperas la memoria oliendo romero. y esto me lo pongo en la almohada por ejemplo cerca de mi cabeza todas las noches y así dormiré mejor. Claro, vas a dormir y vas a descansar. Pero el romero es un activador. Vas a sentir cómo te despertás y estás súper activo y conectado. ¿Para qué has dicho que era? Para recuperar la memoria. Me va a servir. Vale, Elena, como siempre es un placer charlar contigo. Te espero la semana que viene. Gracias. Nos vemos.